Hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? Hoy les estamos no vivo para el canal y en esta ocasión voy a jugar Free Fire. Ah, es que voy a empezar. Antes de volver, comentar que le den like, que se les guste a mi canal y que se pierda la campanita de publicación para que no se pierda nada de contenido. Asesinato doble. Aquí. Uy, por fin, victoria. Sí, se vio. A ver si ya va en la ronda 2. A ver qué puede haber aquí. Aquí yo estoy agarrando algunas armas. Aquí ya estoy preparado. Ah, yo también me pregunto por qué me fueron, este, por la zona que no está segura que nos puedan morir. Sé por qué no tienen algo. Ellos están empezando a disparar. Asesinato doble. Asesinato doble. ¡Victoria! Dirígete ahí. Aquí ya voy a conseguir algunas cosas. Aquí ya voy a buscar para ver si tiene espada. No, no, no. No, no. No, no. Yo quería algo. Primera sangre. Sí. Aquí ya voy a buscar. Pero es que se está conectando. No, no. Ahora sí me disparo. ¡Victoria! No, no. ¡Suscríbete! 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 Primera sangre ¡Suscríbete! Aquí estoy disparando Es que le quedé un poco mal Estas a mí no me gusta casi usándolas porque de un solo momento me voy a matar y no me va a matar que si es Free Fire y si, bulla puta que ofertón y aquí ya es otra partida de Free Fire que es una cardea cósmica que es en Bermuda y yo si la siento como muy rara porque yo nunca he jugado de esa forma y aquí ya estoy en dúo 5...4...3...2...1... enemigo a la vista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de la forma que es esto es como muy fuerte como hago yo para disparar yo creo que en realidad no puedo porque es la otra persona que empieza a disparar actualizado adelante para adelante bien rápido actualizado de nuevo actualizado de nuevo a ver es ya lo ya está muy complicado yo sé que con eso dispara a la vista a la vida a la vida a la vida a la vida vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no... Y ya, estemos eliminados. Gracias por ver el video. 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 Voy a entrar a otra. Gracias por ver el video. 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 Eso fue todo.